Margarida Domingo en el edad Tilda 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 Muy difícil ver el edad Tilda Vera Barrios Y vos ves Ves vesницы ¿Caso Simbrón? ¿Para qué me mando a...? ¿Caso Simbrón? Si me mando a... A ver... No sé, yo caigo a ver, pero... Oye, yo agarré, oye, torturé, oye... Oye, yo me maté, oye, yo me maté... Oye, yo era medio muerto más... Delegación, ve... Oye, yo me maté, oye, yo me maté... Oye, yo me maté a la... Bernardo Torales, me maté, oye, yo me maté... Oye, yo me maté, oye, dos, tres veces, oye, usted... Jamás no me maté, porque es prohibido la policía, pero no me maté, oye, yo me maté... Oye, yo me maté, oye, yo me maté, oye, vuelta a vuelta... Oye, yo me maté, oye, tres veces, oye, oye... Upe, yo me maté, oye, yo me maté, oye, yo me maté... ¿Para qué era? Albino Vera, Albino Vera Rodas, la hizo apellido... En el año 1926, la oye martirizacue... Porque yo me maté, oye, yo me maté, oye, yo me maté... Oye, yo me maté, oye, yo me maté en el año 1976... Desde el principio... Siempre, yo me maté, oye, yo me maté, oye, yo me maté... Un musulmista... Oye, ¿tan oye schön... O perseguí, o apresa, o Cavalوب… Porque este espacio para ir a veces a se va a procurar, a eso dunno, o ca eval kampé... Otra vez ilimito, ca tú, sería menor de todos... Sonido... Sonido de o se mueran en el calabozo y se mueran en el barco. Cuando se mueran los ojos y se mueran en la hermana, en el pueblo, la policía se mueran en el barco, y se mueran en el barco, porque la mitad no se mueran en el barco. Y ahora, cuando no hay caso, la mamá llegó a aprender a cuidar, porque no se mueran en el barco, y se mueran en el barco. El otro día, a una niña de 7 años, se mueran en el calabozo, y se mueran en papel, El archivo del terror fue guardado en el archivo del terror, pero se retiró, así fue. ¿Dónde tú has desaparecido? Sí, he desaparecido. Pero hasta ahora, no se ha desaparecido. No es para los montes, no es para los montes. Nunca no hubiera desaparecido. No hay que ver la familia, pero estamos procurando. pero nos vamos a ir haciendoین para ir a la iglesia, pero nos vamos al día con nosotros, no podemos encontrar nada porque no estamos jugando aquí, porque nos vieron una vez atrás, pero bueno no nos van a retirar, si no se nos van a retirar la vida, eso es la triste historia, aunque hay que ver. ¿Vos, hermanas? ¿Vos? ¿Vos, familia? Yo tengo 6 hermanos, la mayor de todos. Hoy, yo tengo 5 hermanos. ¿Vos? ¿Vas? 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 O sea, a mi, los demás decían que las profesores se convierten en la vida. Hoy 25 hermanos, los hermanos se convierten a S�� y los 2, hay 4 la copa pocad colonizados, cuando este gran hermano, hoy remarЙamé han become anun そうiado en casa, me refiero a estar en la empresa, Juan de Dios Vera, Conrado Vera, la cárcel fue encarcelada. Llegué un mes la delegación para Guariles. La cárcel fue a los medios muertos. Porque la cárcel fue a la pendeja. Pero la cárcel fue a la pendeja. La cárcel fue a los medios muertos. La pendeja no se sentía. Sin embargo, la cárcel fue a la pendeja. La cárcel fue a la pendeja. La mamá se fue a la pendeja. Pero no nos ayudó a sobrevivir. Yo sobreviví a los papás, pero los hermanos mayores no eran de 18 a 20 años. Yo estaba en la casa de la mamá, pero yo ayudaba a los papás, yo sobreviví por medio del poder de Dios. Esto es la historia. Domingo, mi Andera decía que la dictadura tiene que ir a algunos extraños y voy. Esa es la situación. A veces, a veces, a gente, la radio, la gente, la gente, y que vuelvan estrones, pero no hay que ir a las personas, porque se les echaba las estrones, en vez de asesinos. Esta es la gente para asesinar, las peores cosas. Porque ya no hay que ir a las personas, ni siquiera se les dio a los yucas. Ya no hay que ir a las peores cosas. Puede ser que aquí, con el precio de la producción, pero las peores cosas son los asesinos, los asesinos para hacer las desayas. ¿Cuál es el mensaje de la autoridad de la juventud? La juventud, por ejemplo, se les da la juventud, porque no se les da la gente. Sin embargo, no se les da la gente, no se les da la gente. Ojalá no se les da la gente para la historia, con nuevas generaciones. Con nombre de Juan de Dios Salinas, un héroe luchador y mártir. Todas las nuevas generaciones, no se les da la justicia, no se les da la justicia, no se les da la justicia social.